...por ella, que te hace un cuerpo de amor Y que no es donde la se rezo, ni tan duro ni tan dulce Como el que ella te dio No sé que te estás matando Como un fin en el corazón No sé por qué lo he vivido Que trámago en carne propia, vivo tu mismo Lomo pa' qué andas esperando ¿Cantada y me dir? Dale, que mudas un carno Mirá por los colsos ¿Qué quieres a ti? Cuando no ves, que ella ríe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!